Música Nos encontramos en la costanera de la ciudad de Valdivia Hoy día tendremos un día lleno de sorpresas para usted El tema de hoy, la actividad física ¿Cómo estamos en la región de los ríos? Bienvenidos a todos al segundo capítulo del programa Bienestar, la salud en tus manos Estamos esperando a Denise Betjer y a... Hoy tengo frío Luisa Barrera, son las encargadas de promoción de salud de la Seremia de Salud de la Región de los Ríos Luisa, Denise y Denise ¿Cómo estás? Denise y compañía, porque hay que decirlo Siete meses ¿Cuánto tiene? Siete meses ¿Y cómo se llama? Facundo Facundo ¿Cómo estamos en salud, en actividad física? ¿Cómo nos puede afectar el no hacer una actividad física? Lo que pasa es que desde el año 92 la Organización Mundial de la Salud no consideraba la actividad física como parte del que nosotros nos estemos enfermando Pero el año 2010 lo declara el cuarto factor de riesgo de mortalidad, así de dramático O sea, el cuarto, el cuarto, el 19 ¿Y eso es por las enfermedades que...? Es por las enfermedades principales Claro, lo que pasa es que producto de que yo no hago ejercicio, o mejor dicho la inactividad física, yo puedo tener diabetes, puedo tener hipertensión, puedo tener colesterol alto, puedo tener triglicéridos altos Que son, en este momento, las enfermedades crónicas, boom, que completan la atención primaria Mira, ¿por culpa de la obesidad? Es que... ¿O es todo un amigo? Es todo, es todo, porque la obesidad está en quinto lugar, está después de la actividad física y es netamente porque nuestro cuerpo genéticamente está capacitado para moverse ¿Cómo podemos prevenir esto? O sea, lamentablemente ya es algo que nos está tocando la puerta, que está en la región de los ríos y tenemos cifras alarmantes O sea, somos sí o sí la región menos activa del país Tenemos el indicador más alto a nivel nacional 92.4 92.4% según la encuesta nacional de hábitos y deporte del IND, del Instituto Nacional de Deportes Vaya, ¿y qué está haciendo la región de los ríos como para ayudar a que todos nosotros, sí, hagamos un poquito más de ejercicio? Bueno, la región de los ríos a partir ya del año 2011 se puso las pilas en el proceso de comenzar a mejorar indicadores de salud Y en este proceso, como dice la Luisa, la obesidad y la inactividad física son el tercer y cuarto factor de riesgo más importante de las enfermedades cardiovasculares Y también, tú sabes que todas estas enfermedades cardiovasculares o las enfermedades no transmisibles, como decía la Luisa, el colesterol, la hipertensión, la dislipidemia Son los que nos tienen atochados los centros de atención primaria Entonces la idea es que en este proceso nosotros empezamos ya en el 2011 a instalar esta temática en la población en general En las comunas, en los establecimientos educacionales, con los directores, con los profesores, con las educadoras de párvulo Porque la idea es que nosotros comencemos a hacer un trabajo en la primera infancia Porque la evidencia científica nos señala que si nosotros comenzamos a hacer una intervención en la primera infancia Vamos a tener mejores resultados Nos enfocamos en una persona que está en la casa Porque siempre dicen, es que no tengo zapatillas, que no tengo vestuario deportivo Que le da vergüenza salir a trotar a la calle Pero como te digo, primero hay que recuperar la musculatura Y esos son ejercicios de fuerza Bueno, obviamente yo te voy a decir que hay que hacer una evaluación Pero si no puedo, yo debería hacer primero, por ejemplo, sentadillas Que son las clásicas Que yo separo las piernas a la altura de los hombros, una línea Y yo puedo poner las manos a la cintura y empiezo a hacer sentadillas Y esto, mira, es súper importante Yo he visto que hay personas que hacen esto ¿Esto está bien igual? ¿O tiene que estar los dos pies? No, tiene que estar completamente apoyado en el suelo Ah, mira, eso es importante Bueno, según los kinesiólogos no debería pasar más allá la rodilla De la punta de las zapatillas ¿Ahí? Pero los educadores para las... A mí me gusta hacerlo así Sí, los educadores para la salud dicen que da lo mismo Porque no estoy todo el día siendo sentadillas Claro Y aparte, lo otro que me he dado cuenta es que nosotros nos agachamos así A buscar las cosas No, no puede ser doblando las rodillas Y esto, hay que doblarla, acostumbrarnos No nos acostumbramos a aflectar las piernas No, al final después voy a tener lumbago, ciática Voy a andar con ese dolor que te quede ahí Chicas, muchas gracias por su tiempo Denise, Luisa Fue muy entretenido Ahora sé qué ejercicio voy a hacer en mi casa Y bueno, esperemos que en un tiempo más Esto pueda cambiar Estas cifras tan negativas Podamos tenerlas como positivas Y seamos la mejor región del país Más activa Más saludable Y más bien Ah no, me estoy metiendo Más saludable y mejor El año 2013 Invitamos a la ciudadanía a participar Enviando sus videos de vida saludable Y este es uno de los videos ganadores de el año pasado ¡Suscríbete al canal! Búscanos en Facebook como CeremisaludLosRíos Síguenos también en Twitter en arroba Ceremisalud14 Y no te olvides de ver todos nuestros capítulos en www.losriosaludable.cl Hemos llegado a la esquina de la Feria Fluvial Aquí en el sector del mercado Le vamos a hacer una pregunta a todos los valdivianos ¿Qué tal son para hacer ejercicio? Arturito, ¿qué tal para la actividad física? Bueno ¿Bueno para la actividad física? ¿Eres bueno para la actividad física o no? Física A ver Yo soy... Yo trabajo aquí para allá y para acá Juego a la pelota igual Tengo un carrito ¿Ya? Y todos los días me tengo 400 kilos Dos, tres, cuatro ¿Eres bueno para la pelota o no? Sí me gusta jugar un poquito De repente no Ya estoy a pesar de que el año pasado Estuve enfermo todo el año Y hice tres meses consecutivos de gimnasio ¿Cómo te llamas? Alejandra La Janita ¿Cómo te dicen? Hanna Hanna Hanna, viste, la chinté ¿Sí o no? ¿Te animas? Ya po, a ver ¿Hacemos actividad física o no? ¿Sabías que en la región de los ríos es la que menos hace actividad física en Chile? Marcelo, ¿haces actividad física? ¿Te ha hecho algo rotante? Ah, pero salí a tratar ¿Cuál es tu actividad física diaria? Mira, ahora lo estoy entrenando pero entreno todos los días No sé ¿Te animas o no? ¿Por qué no? Ya po, ¿te gusta la pelota? Era futbolista ¿En serio? Era, ahora soy lanzadora A ver Marito Vamos, uno, dos, tres, cuatro Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco La Janita Muy bien Pero yo estoy haciendo alto Porque si a la verdad uno ya no empieza a hacer Los huesitos empiezan como a apretar, a aventar Marcelo, el Marcelo Hacemos entrega la pelota A seguir haciendo ejercicio Muy bien ¿Ya te ganaste la pelota vos? Ya Bueno, y así nos despedimos de la Feria Fluvial Nos trataron como siempre Espectacular Lo mejor de Valdivia La Feria Fluvial ¿Y cómo estará nuestro próximo capítulo? Aquí les dejo con los titulares Hacer el llamado a la gente Que tengamos un poquito de conciencia De no consumir los mariscos crudos De fijarnos al momento de comprar Y solamente locales autorizados Muchas gracias Así es Muchas gracias Pauli ¿Te pasaste? Hemos llegado hasta el final de este capítulo Espero que lo hayan pasado muy bien Y que sigan las recomendaciones de Vía Saludable Y sobre todo de la actividad física Lo importante es siempre estar sanito y dispuesto Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos Adiós 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 Adiós